José Manuel Pinzón y Saúl Gallardo Tú me dejaste una huella tan honda en mis sentimientos Tú me dejaste sin nada, solo un profundo dolor Tú me dejaste marcado y lleno de recuerdos Y así es difícil poder olvidar y tratar de soñar Cuando se quiere alguien de verdad, por qué razón hacerle mal Cuando se quiere alguien de verdad, por qué razón hacerle mal ¿Cómo pretendes llegar otra vez? ¿En qué rincón te vienes a quedar? ¿Para qué te fuiste si me acostumbré? Acompañado de la soledad De dónde vienes que no te veo bien, dónde dejaste tu prosperidad Si a que te fueras yo me resigné y me juraste no volver jamás Y aquí estás otra vez, pidiendo calma de que te perdones y ya estoy en paz Tanto va el cantar o al agua que algún día se rompe El jardín que no se riega se mueren las flores Y tú con ganas de meterme otra vez en la zancadilla Si es que quieres ver caerme, eso sí te va a dar lidia Y tú con ganas de meterme otra vez en la zancadilla Si es que quieres ver caerme, eso sí te va a dar lidia Erick Jr., Ronnie Xavier y Sergio Daniel Orozco, los hijos de mi tocayo Con cariño para Marta Luz López, bonita Roque, Alonso García y Jairo Mantilla Vamos muchachos, vamos No queda nada de historia Porque es que no te das cuenta Para nada me interesa Ya tu recuerdo murió Debía de darte vergüenza volver nuevamente Y con frescura tratar de explicar Tantos errores que hicieron más Lo que me hiciste mucho me dolió Y eso no es fácil de perdonar Lo que me hiciste mucho me dolió Y eso no es fácil de perdonar Tu cuarto de horas se pasó y no más Pues que no piensas dejarme seguir No estoy dispuesto volver a sufrir La desconfianza me acompañará Este consejo te voy a decir Para que nunca te vuelva a pasar Si ves que un hombre se muere por ti No lo abandones que él se quedará Y aquí estás otra vez Pidiendo calma de que te perdones Si ya estoy en paz Tanto va el cántaro al agua Que algún día se rompe Y el jardín que no se riega Se mueren las flores Y tú con ganas de meterme Otra vez la zancadilla Si es que quieres ver caerme Eso sí te va a dar aliviar Y tú con ganas de meterme Otra vez la zancadilla Si es que quieres ver caerme Eso sí te va a dar aliviar Y aquí estás